¡Pfff! Madre mía. ¿Qué pasa, Pablo, tío? Acabo de subir un vídeo y mira este. No para insultar. Madre mía. Bueno, todo el rato. No, no, el pan de cada día de siempre. Me estoy grumiando. Pues nada, Charo, que le ponen comentarios muy feos a Pablo en las redes sociales. Ah, pues esto no puede ser. Hay que hacer algo para terminar con esto. Seguidme, que vamos a hablar del Temita a un sitio donde nos van a escuchar. Bienvenida, Charo. Aquí vengo yo con Ricky y con Pablo. ¿Qué tal, José? Porque sé que aquí concienciáis a los jóvenes sobre los ataques en las redes sociales. ¿Habéis llegado al sitio adecuado? ¿De verdad? Sí. Desde hace ya muchos años llevamos dando charlas para concienciar a la gente de los problemas que pueden acarrear. Meterse con la gente a través de Internet. Las redes sociales son muy peligrosas. Todo este tipo de problemas que los alumnos ven de una manera poco... No le dan importancia. Sin importancia, no le dan importancia cuando la tienen, efectivamente. Hombre, ¿y quién las das tú? Las más eficientes son las que da la policía. Ah. ¿Y cómo es el procedimiento para que un alumno, por ejemplo, decida denunciar que ha sucedido ciberacoso? Eso es muy bien. El tutor se convierte aquí en el transmisor de los problemas. Y además, también, muchas veces, pues, ellos mismos acuden al equipo directivo, directamente. Bienvenidos. Venimos del área de participación ciudadana de la Policía Nacional para impartiros una charla sobre los riesgos de Internet. ¿Perdona? ¿Se puede? Sí, adelante. Tengo aquí a unos alumnos que están muy interesados en saber cómo van este tipo de charlas. Venga, pasadlo bien. Bienvenidos. Yo soy repetidora, ¿eh? Ah, pues te va a venir estupenda esta charla. Vamos a sentarnos. ¿Cómo la policía se ha involucrado en la enseñanza? Aproximadamente por el año 2008, por una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, se creó el área de participación ciudadana. Nos dedicamos al plan director, el plan de convivencia, mejora y seguridad, ¿vale?, para los centros escolares en el que impartimos diferentes tipos de charlas, tanto de riesgo en Internet, ciberacoso, drogas, violencia de género, ¿vale?, que son temas que, por desgracia, están muy a la orden del día. Yo más o menos sé lo que es ciberacoso, pero para vosotros, los policías, ¿qué es el ciberacoso? Con lo que vamos a explicar, os vais a dar cuenta de lo que es tanto para la policía como para vosotras. Vamos a empezar primero con un vídeo. Hola, Irene. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿A qué videojuegos juegas? Al Minecraft y a los Sims. ¿Tienes algún piercing? Sí. Tienes uno en el ombligo. Irene, toda esta información la hemos sacado de tus redes sociales. ¿Qué habéis sacado claro en este vídeo? Lo peligroso que es compartir en las redes. Efectivamente. Y sobre todo porque empiezas a compartir y luego ya no controlas hasta qué punto debes dejar de compartir. Efectivamente. Yo en mi época, que yo he sido maestra también, he sido profesora, claro que había acoso a los chavales, pero era todo como más reducido, pero es que ahora en las redes... Ahora se ha intensificado todo muchísimo. Y es invisible muchas veces además. Por desgracia. Ojalá, yo cuando trato con muchas profesoras, me lo dicen, ojalá yo pudiera estar detrás de cada alumno y en cada rincón para verlo. Lo peor de todo, que el chico o la chica que lo está sufriendo no lo denuncia. Y tarda mucho. Por el miedo de esas represalias, de que le diga, de que le haga. Es que yo no me voy a chivar. No se trata de chivar, se trata de ser valiente y denunciar un acoso. La media de denuncias está entre los 12-14 meses. O sea, imaginaros 12 meses sufriendo este tipo de acoso. ¿Habéis detectado que en los últimos años han aumentado el número de denuncias? A nivel de incidencia, en las principales redes sociales en las que más se han denunciado ha sido en WhatsApp e Instagram. Muchos ciberacosos, suplantaciones de identidad. Es más, el mayor número de denuncias que actualmente tenemos provienen del ciberacoso, del sexting y del grooming. Quiero preguntaros a los alumnos y alumnas ¿qué pensáis del ciberacoso? En este instituto ha habido ejemplos de ciberacoso que nosotras conocemos bastante bien. Entonces, en ese momento no pudimos ayudar porque no sabíamos cómo hacerlo, pero yo creo que después de esto vamos a poder saber más. Pues me parece perfecto. Bueno, si yo tengo un nieto que hace ciberacoso o se lo hacen a él, ¿qué hago? Lo primero es denunciarlo, ¿vale? Vamos a intentar mediar. Muchas veces el acoso se produce por la falta de comunicación. Nosotros cuando tratamos el ciberacoso no vamos directamente lo detenemos no lo hayamos detenido. Lo que hacemos es intentar reeducar y tener claro que todos los que participen y le dieran las gracias a la acosadora se están convirtiendo en cómplices de ese delito. ¿De verdad se puede ir a la cárcel por un delito de acoso en redes sociales? Porque parece que es una broma esto, pero ¿se puede ir a la cárcel de verdad? Pues sí. Son delitos, ¿vale? Delitos que aunque sean menores tienen una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. ¿Alguien de aquí ha sufrido algún tipo de acoso, ciberacoso o conoce de alguien que lo haya sufrido? Bueno, yo en su día recibía todo tipo de comentarios menos guapos. ¿Y cómo actuaste? ¿Qué hiciste? Me afectó un montón y bueno, no recurrí a nadie sino que simplemente lo dejé pasar y un grave error que cometí. Pues sí, porque hoy en día gracias a los avances que hay en la policía tenemos los medios y los materiales y los profesionales que sin duda te hubiéramos ayudado. ¿Vale? Yo creo que la mejor forma es primero denunciar y luego no responder porque en mi caso por absoluto desconocedor lo que intenté cuando me ocurrió es intentar responder a esa gente que propagaba una mentira para explicarle la realidad y eso solo contribuye a hacer más grande la pelota. Entonces, la respuesta mejor es no responder. No responder. Lo decimos siempre nunca responder a las provocaciones porque si respondes a esas provocaciones se dan cuenta de que te afecta. Y sin más, chicos, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.